CUTURE TROMPETT Que ya cada vez nos falta menos 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 para terminar Este mundo se los quería enseñar privilegiadamente a ustedes Porque es un mundo que no está disponible en la versión internacional Que es la que nosotros utilizamos Antes de continuar quiero decirte que hay redes en las que me puedes seguir Para interactuar y hablar de otros temas, cotorrear, pasarla chido un rato Las cuales son en Facebook, YoungGameplay, pvz like En Twitter, seguidme como arroba younggamespvz Y me pueden ir a otros círculos en Google Plus Ya haciendo todo esto, continuamos Ay tío, ahora que, por dios Pero que me dices, que pasa No me vale, le voy a poner que si me vale Es que no le entiendo al chijino y me desespera Porque es que no hay ninguna forma de traducirlo, los chinos son tan envidiosos que Que no pueden traducir otros idiomas Por favor, ya ni de perdido el inglés El inglés sería un poquito más entendido Si lo traducieran Pero ya ni el inglés que es el idioma número uno del mundo Por favor No se que desafío hay que hacer porque me pidió que plantara algo Pero pues bueno Es lo que hay Centro de ton besitos Continúa Ya va a pasar las donas y las somas Muy bien Anda que bello Mira a los Zomis Mira a los Zomis Mira a los Zomis Que me quieren venir a apuñalar las plantas Voy a plantar ahorita una planta Para ver que le hace Quiero ver que le hace Tío por favor Que masacre Muy bien Quiero ver que le hace el Zomis A una planta A lo mejor la apuñala Por si quiero ver Por favor Es que no le da chance No le da chance En serio Por probar a nuestro queridísimo amigo Cucumber Por mas que tratas de alargar tu la pantalla Es que los Zomis se tardan 3 años en salir Es lo que me encuentro Me estaba entreteniendo Listo 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 No le da chance No le da chance ¡Muy bien, muy bien! ¡Masacre total! Última vez Mac Cucumber Es perfecto Vemos a la pantalla Twenty-three Twenty-three O sea, ¿qué tiene que ver el salvaje de este aquí, tío? ¡Por favor! Pero bueno, esto es parte de los chinos No entienden muy bien Bueno, vamos a la pantalla 24, 23 No me acuerdo 23, vamos a la pantalla 23 Bien, que es lo que tenemos que hacer aquí, tío, vamos a ver Vamos a ver que tenemos que hacer aquí Especial de carril, de carril, tío, de carril Ah, no, 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 no Nos dará una cierta cantidad de plantas Muy bien Tenemos a nuestro queridísimo amigo el peyote, aquí Permítanme un momento, para mí El peyote por acá, el peyote por acá, el peyote por acá No, 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 aquí estaría bien poner a ti A ti y a ti Muy bien, así Vamos a ir masacre, masacre, no, no sé, vamos a ir muy rápido Eso peyote, eso peyote Tres oleadas, eh Esta pantalla va a estar larga porque son tres oleadas Es que ve, o sea, me mandas un zombie, tío, por favor, ya mándame todo Esto es lo que hace que se alargue en las pantallas Me mandas un zombie, por favor Habla que me lleven nutrientes de donde, por lo que quiera, por lo que quiera nutrientes Oh, no No Muy bien Asa, joder, tío Ah, por favor, mira Apenas iba a plantar el peyote y me pones esto, tío Mira dos casillas Es que aparecen estas carriles Vean, vean, vean Tío, como le hago, tío Vean, vean, vean Vean los carriles que aparecen, oye, por favor, no seas injusto Esas micrónicas me quitan las plantas, no puede ser Vean, 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 vean Vean como aparecerán por favor que injusto ve por favor no 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 ve a la última tío la última si tiene a peyote no puede ser oye no puede ser en fin en fin ay por favor por favor es que esto brutal tres casillas, tres casillas ay Kutumber no vino de nada pero para nada bien ah osea que esto cada que tu quieres o que cada 10 segundos ve por favor no 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 me estoy empezando a cabrear ahorita un ratito tres casillas si ustedes se vijeron tres casillas por favor que injusto no quiero saber nada más de ti adiós la verdad es que que injusto que injusto tío que injusto en fin chicos yo no alargo más el video si te gustó el video no dudéis en darle like, compartir y suscribiros a el canal esas tres acciones like, compartir y suscribir ayudan muchísimo like, hashtag peyote si lo quieres volver a poner ya si no puedes comentar como tú quieras pero en fin chicos soy tu amigo y servidor Young Gameplay y nos vemos hasta otro video adiós